Nicolás Maduro ha conseguido que salte por lo aire los tímidos intentos de mediación entre el gobierno de Venezuela y la Asamblea Nacional. De nada ha servido la intermediación de la Organización de Estado Americano, del Vaticano hasta del expresidente Rodríguez Zapatero. La idea de una asamblea constituyente ha provocado incluso que las mujeres salgan a la calle a protestar pidiendo paz y libertad. El anuncio de Nicolás Maduro de convocar a una asamblea constituyente no ha hecho más que aumentar la crisis política y el enfrentamiento entre gobierno y oposición, desde que los partidos opositores ganaron las elecciones y se constituyó una asamblea nacional en la que el chavismo quedó en minoría. Esto es un horror, esto es una masacre. Las noticias que llegan al extranjero no son ni la mitad de la verdad. Esto es una burla al pueblo, a cualquier pueblo. Y nosotros los venezolanos no somos ignorantes. Somos un pueblo luchador y de jóvenes y queremos una democracia de verdad, verdad. No es tan payasada que tienen estos degenerados aquí. Tenemos derecho a un país libre. Usted, señor Maduro, no tiene las bolas que tenemos las mujeres venezolanas. Estas muchachas no tienen futuro. Y usted y su gobierno arremeten en contra de la libertad. Necesitamos un país libre. Marchamos desde aquí, desde la Plaza Bolívar, salimos las mujeres de Caracas, las mujeres de Miranda, las mujeres de Vargas, a decirles no a la violencia. No queremos más muertos, no queremos más agresiones, no queremos más terrorismo, no queremos más muertos de jóvenes. Se lo dice una madre que ha perdido un hijo y que lo perdió por este mismo terrorismo que hay en nuestro país. Las mujeres salieron a las calles pidiendo paz y la oposición rechazó asistir a la comisión para organizar esa convocatoria de asamblea constituyente que suprimiría el actual poder legislativo democráticamente elegido. Quiero la libertad y la democracia para mi país. No quiero que haya más muertos ni heridos. Quiero paz, quiero prosperidad. Y por eso estoy en contra de esa constituyente que Maduro engañosamente quiere aplicar de todo el pueblo. Primero el país está muy mal, los costos, todo ha subido muchísimo y bueno, lo peor que la represión que tenemos es muy fuerte. Nuestros muchachos están siendo muertos de una manera tan indiscriminada que no estoy de acuerdo. Y bueno, por eso marcho y por eso salgo y apoyo este movimiento. Las manifestaciones y protestas encabezadas por dirigentes políticos son interrumpidas con frecuencia por la policía, lo que origina enfrentamientos que ya han causado una treintera de muertos. Violencia de la que el gobierno responsabiliza a la oposición. No, yo no se trata, todos nos podemos cansar, porque somos seres humanos, pero se trata de persistir, no de desistir. Aquí quien se deslegitima, con cada represión que se deslegitima es el gobierno. Yo creo que cada represión lo que hace es fortalecer la opción de lo que queremos cambio en el país. Las masivas manifestaciones suelen acabar con el abundante uso de medios de dispersión, botes de humo, gases lacrimógenos y agua a presión, no solo en Caracas, sino en la mayoría de las capitales venezolanas. Y nosotros vamos a defender en cualquier escenario nuestro honor como revolucionarios y como defensores de los derechos humanos que somos. Asuman ustedes la responsabilidad de la violencia que han generado en el país y de los muertos que esta violencia está ocasionando. Yo los invito a que conformemos un frente en defensa de la constitución. Todo aquel que votó por Chávez, que hoy se siente descontento, que no cree en este gobierno, que piensa al igual que nosotros, que este país necesita un cambio, yo los invito a que se incorpore en el frente en defensa de la constitución. Venezuela es hoy un país profundamente fracturado. A cada manifestación opositora hay en paralelo una manifestación de apoyo a la revolución y al régimen bolivariano, con la diferencia de que éstas no son reprimidas por la policía. Roto el diálogo, nadie garantiza la paz ni la libertad.